Ahora sí, ahora llegó lo que todos esperaban. No es el carnaval de Brasil todavía. Vamos a pasar con Verónica en la alfombra roja de los premios Oscars. Dime, Verónica, ¿pudiste ver a Brad Pitt? A mí el que me hubiera gustado e encantado ver era Luis Miguel. Pero, ¿qué les parece si mejor pasamos al reportaje que hice de la alfombra roja? ¿Qué tal amigos? En este momento me encuentro aquí en la alfombra roja. Y dentro de algunas horas por aquí van a estar desfilando muchos de los artistas más famosos del mundo para entrar a la ceremonia de los Academy Awards, donde van a estar recibiendo la estatua de los premios Oscar número 77 aquí en Hollywood. La primera celebración de los premios Oscar fue en el año de 1929 en el Hotel Roosevelt, el cual se encuentra casi enfrente del Teatro Kodak, que ahora se ha convertido en la casa oficial de los premios Oscar. Claro está, ustedes en sus casas ya saben quiénes han sido los ganadores de los premios Oscar, ya que estos se entregaron hace ya un tiempito. Pero para mí todavía faltan algunas horas para que todos estos artistas tan famosos comiencen a desfilar por aquí por la alfombra roja con esos vestidos de diseñadores. Algunos de los artistas que van a estar aquí este año y muchos de ellos como presentadores son John Travolta, Natalie Poorman, Barbara Streisand, Leonardo DiCaprio, P. Didi, el cantante conocido como Prince, y vamos a tener las actuaciones especiales del español Antonio Banderas y el mexicano Carlos Santana. Vamos a ver las preparaciones finales de los premios Oscar 2005, donde se premiará lo mejor del cine del 2004. Veamos. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas fue organizada en mayo del 1927 y poco después hubo una cena en el Hotel Billmore de Los Ángeles donde discutieron métodos para honrar los logros alcanzados en las diferentes facetas de la producción de películas. Originalmente eran 31 miembros, los cuales incluían ejecutivos de producción y luminarias del cine en esos tiempos. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Ahora la Academia cuenta con más de 6,000 miembros. Douglas Fairbanks fue el primer presidente de la Academia y a través de los tiempos entre los presidentes que han habido, se encuentra el director, Fran Capra, y los actores, Gregory Peck, Beth Davids, Carl Malden y otros. Estas estaban en general Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.